¡Suscríbete al canal! ¡Ah, una cochinada, güey! A ver si por ahí se las pongo, güey. Y te van a ver de por qué, güey. Y antes que nada de entrar al video voy a mandar saludos, güey. Porque luego se me olvidan, me piden saludos, güey. Y a veces yo grabo varios videos seguidos y pues no puedo estar poniendo saludos. Porque pues lo pueden después de que ya grabé las cosas. Y antes de empezar a grabar estos dos últimos videos que quedan ya de modo desafío. Pues vamos a empezar a mandar saludos a toda la gente que ha comentado. Pues Pikmin 2 modo desafío, güey. Que es lo más reciente que he traído al canal. Pues nada, todos los que han comentado. Eric Hernández, a Santiago Gamer10, a Mr. Pro. Que fue uno de los que pidió el modo desafío de Pikmin. Y pues me animó a traerlos. FB Gaming 2307 que también por ahí comentó. Subí Pikmin por favor. Mateo Alfonso, saludos. Green Ninja también. No, este es de Zelda. Comentó pero en Zelda, mi RN. ¿A quién más? Otra vez de nuevo por aquí anda Mr. Pikmin también que anda por ahí. Jesús Nomás. Lskx Café. ¿Quién más anda por aquí? Green Ninja de nuevo comentando. Babosadas. Erick Navarro también. Saludos para Erick Navarro. Hasta allá. Hasta donde viva. Maximiliano Borges. ¿Quién más anda por aquí en estos videos? Mi RN. Que le mande saludos por favor. Mándame un saludo, RN. Al hijo de Juana Guadalupe Meléndez Rodríguez. Que siempre ve los videos. Un saludo y muchas gracias por estar atento a la serie de Pikmin modo desafío. Adelaida Ponce también que pide un poco de Pikmin modo desafío. Pikmin 3. Probablemente por ahí te no estemos subiendo en unos cuantos días. Y a Emilio Chilaquiles. Y a toda la gente que no comenta pero que deja su like o mira estos videos también. Un saludo hasta donde estén. Y que pues que sigan. Que sigan viendo estos videos. Que el dios Pikmin les dé un poco de... No un poco ¿verdad? Que les dé salud. Les dé salud y los mantenga en bien cabrón. Vamos a ir a la zona de pruebas secretas. Una... Una cueva. Bastante peligrosa. Por ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Ya nomás llegando a esta... A este piso puedes darte cuenta que va a ser... Un nivel difícil. Un nivel probablemente explosivo. Y si, si es explosivo. Porque andan los bombines. En este primer piso andan dos bombines. Uno trae la llave. Otro trae un D-Pet. A estos pues... Mientras tus Pikmin no... No estén enfrente wey. Y no les caiga una bombilla. No mueren. No pasa nada ¿no? Uy mamá. Y casi... No sé si mató ahí uno. Aquí el problema es... Que andan dos y de repente se juntan. Puede que te sirva... Que sirva un poquillo. Que uno le dispare al otro. Pero pues... Si no... Pero están de baja mucha vida wey. Así que pues no es tan conveniente. El problema aquí... Es... Que para el siguiente nivel se ocupo que todos vengan en flor. El problema es que ya me sacudió unos cuantos wey. Así que... Ya voy un poco... Un poco chacal. Un poco... Ya voy un poco... Pues débil. Aquí viene el otro wey. Creo que le puse uno enfrente wey. Todo wey. Los gorditos por lo menos lo... Lo atontan. Estos pues hay que... Hay que llevárselos porque si no reviven wey. Y te vamos a agarrar todo porque... Espero poder ganarle a la primera wey. Al enemigo que está... Que se encuentra abajo. El enemigo que está abajo... En el video que ya había grabado. Estaba grabando ahorita. Ya le había ganado pero... Aventó una sacudida al final. Que aventó a los pigmins a una parte de electricidad. Y murieron al instante wey. Ya... Ahí era el win-win. Y... Pues valió que eso. Fue una... Una buena estrategia la que traía wey. Me funcionó. Para ganarle. Pero... Pues... Pero poder volver a... Repetirla. Creo que había salido todo perfecto wey. Había estado perfecta. Había estado perfecta. Pero... Sabes que? Ya sé que es lo que voy a hacer wey. Voy a destruir todas las fuerzas de electricidad. Desde el inicio. De hecho por aquí anda un... Un tamale. No sé si vayan a alcanzar mis monos. A llevarse todo. Anda uno... De hecho... Que podemos... Que... Aventarlo... Para que nos dé la última pieza. Que va a ser... Bueno... Pues si la última... El último tesoro que hay aquí wey. Pero... No lo veo... Creo que está en medio el vato. Si, aquí ande, a ver. Esta, esta es la última, la última piecilla, ¿no? Que está escondida. Está escondida por aquí. Y pues con eso ya tenemos todos los tesoros de este lugar, si no mal recuerdo. Tenemos todos los tesoros de aquí, y pues el siguiente piso es el bueno. Ok, llegamos ya al piso, güey. Estaba concentrado, estaba pensando, güey. Que ahorita casi no me deja atacarlo, güey. No sé por qué, muy rápido saca el arma. Eh, pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo, güey. Creo que traigo como dos hojillas, güey, no más. Así que... Vamos a ir agarrando. Traigo una hojita aquí. Traigo una hojilla, una hojilla. ¿Qué es lo que más me hace perder el tiempo, güey? Realmente. Si, voy con... Son once. ¿Qué decir por qué son once? Depende del tiempo, güey, más ching, güey, no más. Voy a estar cambiando. Bueno, a ver. Veintinueve, si son veintinueve. Este, güey, hay que esconderlos por acá, güey. Capaz que la máquina va y los mata, cabrón. Ahí quédense, please. Y vamos a ver. Creo que lo voy a atacar desde antes de que... Que baje, güey. Cuanto baja es cuando... Está disparando ya. Dos minutos para matarlos, señores. Dos minutos nos da el juego para matar a la máquina... A la máquina loca. Así que... Hay que darle. No, pues mi belga se puso... No tenía el amarillo hasta enfrente. Y aquí no veo cuando cierran. Y aquí no veo cuando cierran, güey. Está lento, está lento el pedo, güey. Pero es seguro, es seguro el pedo. No, 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 no. No, 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 no. Ok, se quedó distraído ya con ese. Y muchos pines se quedaron afuera sin golpear, güey. ¡Suscríbete! 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 Y con eso ya habremos terminado pues la cueva Mamaloski Osea ni por el agua wey se ven a morir Vamos a traer uno de estos Déjame ir a... Déjame ponerme los audífonos porque si no no va a escuchar si nos están muriendo No va a escuchar si nos están muriendo wey va a ser el pedo Como estos que andan envenenando Capaz que se quieren ir por el agua Y bueno pues así es la técnica para matar a este wey sin que te mate wey Un poco de suerte no más también ocupas pero... Con los tres colores normales wey Porque luego el... Los blancos... A veces ni llegan ni pegan wey Los gorditos pues también están muy gordos No sé si con los gorditos puedes aturdirlo wey Ya conseguimos todo No sé si con los gorditos puedes aturdirlo Pero la neta así con esos tres colores está bien wey Y usando la poción pues casi como a la mitad wey Por lo menos ya que le hayas bajado a la mitad ya lo usas Y pues bueno acabamos con la primera cueva wey Este está complicadillo nomás mientras los bebés no vayan y te maten El problema es que vamos a tirar un montón de bebés Paz, paz, paz Cuando ya... Ya casi... Ya casi estás muerto wey Ojalá no salga Ojalá no salga ese wey También de los complicados wey Agarré pocos... Eh... Pocos puntos porque el piso anterior wey Como quise hacerlo rápido por cuestión de gameplay wey Porque lo olvido me sale largo y es difícil editarlo Porque con que se traba no sé por qué Este... El piso anterior pues nomás agarré la llave y me vine wey Así que por eso probablemente no agarré todas las cosas, no? Bueno señores vamos a lo que es el criadero Segunda cueva de este capítulo Eh... Cuatro pigmen rojos Dos morados Tres verdes Tres niveles Tres verdes Tres rojas wey Tres niveles vamos al criadero No más cuatro pigmen nos están dando Vamos aquí a... Al jardín de niños No, no es el jardín de niños Es el jardín de... Normal, verdad? Dejeme ver amor Vamos a empezar a ver Cuatro pigmen Ahí para multiplicar Eh... La llave está ahí Vamos una vez... De una vez voy por la llave, caro De una vez voy por la llave, caro De una vez voy por la llave Que esa es la cueva Ok, si ya vi peligro Ahí andan... Unos cuantos... Unos cuantos... Unos cuantos girasoles... Piraña Unas pirañas andan por ahí Así que ponerse trucha, déjame... No voy a... No voy a usar de cambio... A los pigmen... Flor wey... Vamos a sacar puro rojo Ok... Bueno... Aunque te están dando los tres Seguro algo... Algo tienes que hacer con ellos tres, no? Algo tienes que hacer... Algo tienes que hacer... Y... ¿Cuánto...? Nos queda poquito tiempo... Están encerrados... Están encerrados esos pinches pigmen... Déjame llame nomás uno... ¡Nomás uno dije! ¡Nomás uno! Cáele tú... Que salió Don... Don plantilla... ¡Quítase! ¡Quítate, compa! En esta pinche plantilla salta todo el verga, eh... Oh, creo que va a estar difícil sacarlo de ahí... A ver si estoy bien a estar quedando en la banda... Así que... ¿Sabes qué? Ya me voy... Ya me voy, no quiero pelear ahorita con usted... ¿Será que se mueren, güey, los pigmen? Si... No, si se mueren... Tengo que sacarlos de a huevo, güey... Por... Por andar de... De ojo loco... ¡Corre, ojo loco, corre! Ok, tenemos ya dos... Ok... Nos saqué a todos... Saqué a todos... Ojo loco... Vamos... ¡Ojo loco! No, 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 no.... Algo podemos... Ah, no sé si se fueron todos Creo que sí, güey, sí se van todos Aquí fueron los 36 Todo por ahí, sacarlos Ya no estaba loco, loco Tiempo cero Ok, segundo piso ¿Qué más para multiplicar? Vamos a empezar a multiplicar Hay dos bulbos por allá Aquí hay mucho para multiplicar, güey Hay dos bulbos Probablemente los dos bulbos traen el El Traen la llave, güey Sí, como les decía Todo rojo, bueno, bien amarillos también Bien amarillos, hay que sacarlos rápido Hay que sacarlos rápido para Pasar a romper puertas, güey Que hay que buscar la llave ahorita Lo Lo de multiplicar Lo dejamos para el final Quiero romper una vez para acá Quiero romper aquí Empecé a quedar rojos ¿Qué pedo, mi Luis? ¿Qué ves por ahí? Lo que hace falta es miel, güey Lo que no hay, miel Un poco de miel Un poco de miel nos hace falta Porque estos güeyes en hojas Son muy lentos Ahí está la llave, güey No ocupo No ocupo pelear Oh, sí Oh, pero el problema es ver Dónde vas a ir en la cueva, güey El problema es ver Dónde vas a ir en la cueva Ay, puede que hay O puede que haya miel, güey Cualquier de las dos cosas Me sirve, me funciona, güey Ok, pues realmente Pues ya saben que Lo que más me interesa a mí No es sacar una puntuación alta Sino terminar los niveles Sin que me maten un pigme, güey Creo que ahí es el verdadero desafío Ay, René Pero el doble desafío Es que saques mucho dinero Muchos puntos Pues sí, ¿verdad? Pero pues Pues si se puede, se puede Si no, pero Si se puede, se puede Si no, no Falla miel por aquí Me estoy guardando las pociones Porque no sé si en el último piso Vaya a haber una tremenda pelea, güey Aunque probablemente es que sí Pueden poner unas cuevas finales Probablemente Sí hay Creo que aquí salió Sí, salió aquí Déjame sacar más pigments Traigo mis pocos azules Mis pocos amarillos ¿Qué voy a sacar? Bueno, amarillos más que nada Mientras no haya De esas como catarinas De esas Cosillas de electricidad No hay pedo, ¿no? Puta madre Saqué más rojos Vale, verde Pero bueno Ni pedo Ni pexer Hay que sacar los amarillos Hay que sacar los amarillos Digo, sacar los amarillos rojos Para las peleas Me faltan tres, güey ¿Están los otros tres? Me faltan tres pigments ¿Dónde están perdidos? Aquí están Bueno, no me queda mucho tiempo Así que Quisiera que hubiera algo de miel Algo de miel Ya no quiero perder el tiempo No quiero que se haga tan largo el video Siguiente nivel, por favor Ok, último piso Creo que es un nivel Es largo, pero No veo nada complicado Por el momento Déjame cambiar este, güey Traigo un chingo De alcohol Déjame cambiar este, güey Para que Me agarre los pigments No se vayan a lo loco Vamos a ir destruyendo Las cosas de electricidad Que son las que matan Instantáneamente Así que Son lo primero Que tenemos que eliminar Hay bastante, güey Vamos a tratar de agarrar Todo, güey Creo que no hay jefe No hay nada ¿Dónde está la llave? No lo sé Vamos a ir Rápido, rápido Destruyendo todo El problema es que Están lentos, güey Los pigments ahorita Son lentos Todos están en hoja Todos están en hoja Ok, ya había electricidad Por allá Que no la voy a destruir Ay, güey Ay, güey Ay, güey El fuego Nomás destruyo esta Y empiezo ya a traer Los otros pigments Ok, hay un caminito Creo que aquí Nomás es recolectar cosas Y buscar la llave Pero no la veo No veo a quien pueda Tener la llave Ok, Milui Vamos a empezar a dar A dar un poco de caña Un poco de caña A tumbar esto Empezar a tumbar esto Tú puedes destruir este fuego Para empezar a traer Esas cosillas No sé cuánto se ocupe La campana Diez Vamos a empezar a dar El puerco también Puerco, por favor Espérate, puerco Ahí está la llave Ahí está la llave Ok, ya nada más Es cuestión de Pues empezar a traer Las cosas, ¿no? Dejen al puerco No nos interesa El puerco Ok No vi dónde se liberó La cueva ¿No? No te voy a dar No puedo Claro, no me voy a hacer No me voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de fuego así que pues, tenías que traer pues una buena cantidad de cada uno pues damos que esto es para que suban aquí está cabrón no se me quemen ahí está ahí está ya había untada la cueveciña voy a empezar a destruir estas madres porque hay un chingo lo bueno que traigo puro de fuego eso es lo bueno eso es lo bueno mister mister magadam ya sacaron ahí eso pum pum pavo esto de aquí también por aquí abandonados truchas porque estoy dejando abandonados como a mil falta esta campana falta esa campana y no sé si hay algo eh en ese pequeño pasillo nada más nada más lo voy a tumbar no más por porque si bueno vamos ahorita la última campana si la campana ya se acaba 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 el nivel la segunda cueva de este la segunda cueva de este de este vídeo ha terminado me falta un pigmín como siempre como siempre me falta un pigmín traigo traigo dos ahí está el segundo se ha quedado ahí arriba dorado muy bien vámonos de aquí vámonos de aquí voy a sacar voy a sacar hasta 100 pigmins ahí no yo creo si en el anterior el piso 2 puede sacar más bueno vamos al último de aquí cueva del dolor desde el nombre ya voy a sufrirle 50 rojos una poción de cada uno un solo nivel bueno vamos allá listo ya señores cueva del dolor peligrosa como no tienen idea pero saben bastantes cosillas que empiezan a matarnos como ese bulbo rojo y o blanco y como pueden ver pues ya empezó la cacería de pigmins ok y vamos a empezar a llevarnos esas cosillas si así espero no salga una pinche piedra pero ya salió una cagando la banane explotando por todos lados aquí el problema es traer la llave la llave está del otro lado hay un bulbo de fuego por ahí también hay de todo un poco hay de todo un poco o sea unos 4 o 5 voy a llevarme estos 6 pigmins a traer la llave traer la llave, traer la llave el problema viene cuando agarras la llave es que es que salen unas arañas amarillas que hacen más complicada la guerra vamos a matar a este wey también una vez para que no cague la banane para que no cague la banane no cague la banane matelo, matelo la huevo la mato esas pinches arañas ahorita va a salir otra no se preocupen así que atenti ahi esta bien ya nos la quiso llevar esta bien ya nos la quiso llevar se fue por otra cosa la amarilla así que hasta ahora ha sido la cueva del dolor si hice varios intentos porque había cada cosa que me mataban y ahorita es seguro para escapar también va a ser un dolor de huevos así que voy voy cambiando voy cambiando así que voy yendo una vez para acá seguro que iba a caer otra bomba algo así en lo que vemos que mentira cae pues nos traemos algunas cosillas como esto la plantita voy viendo acá si cae algo wey si no cae nada me traigo esa cántica una vez cayó ese wey cayó ese wey terminamos allá de tumbar vamos a agarrar esa canica y con eso nos vamos a ir nos vamos a ir despidiendo vamos a agarrar dinerillo por año vamos a agarrar esto esa plantita puedo agarrar esta canica también pero seguro va a caer algo les dije les dije vamos a agarrar por último esta canica por último agarramos esta canica ya para irnos quédate ahí tú mientras yo voy a la salida así que bueno gente espero que os haya gustado este video estuvieron difíciles las tres cuevas estuvieron difíciles bueno más que nada la primera y la tercera que jugamos en este video estuvieron complicadillas pero pues logramos superarlo ya en el siguiente pues será el final de modo desafío con los últimos tres niveles así que bueno espero que os haya gustado el video dejen su like y sus comentarios y suscríbanse para más Pikmin modo desafío ahí estuve unos saludos al inicio del video para que los escuchen y los vean así que bueno ahí nos veremos en el siguiente capítulo que lo voy a ir retrasando el último capítulo para grabarlo por si alguien pide algo para el último video así que bueno quedan tres son de un piso un piso y el último de cinco del dominio del emperador el emperador vulvo va a estar buena en el salón del francotirador ese también está ese va a ser uno o quinta bombas de seguro va a estar hasta arriba de una parte ahí bien loco guarida del matón bueno vamos a ver qué nos espera para el último video así que bueno saludos y pues chau chau gente tengo Gracias.